Que bonito frijolito Que bonito frijolar Que bonitos ojos tienes Me los quisiera llevar Que bonito par de ojitos De quien son y quien serán Me gusta lo negro de ellos Y la joven que los trae En la puerta de su casa Hay una numeración Con un letrero que dice Ya se va la embarcación Frijolillo, frijolillo, frijolillo enredador He de cortar esa guía Con que enredaste a mi amor Ya se va, ya se la llevan Ya se la van a llevar Antes de que se la lleven A sus brazos voy a dar Ya quisiera estar con ellos Ya los quisiera mirar Pa' decirle que los quiero Y nunca los voy a dejar A sus brazos voy a dar Ya se va, ya se va, ya se va Gracias por ver el video.